Con la finalidad de garantizar la ejecución del tercer y cuarto componente de la avenida Collasullo, el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, y el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, sostuvieron una importante reunión de trabajo junto a sus equipos técnicos para generar estrategias y agilizar la transferencia del terreno de la tricentenaria Casa de Estudios Superiores, que permita la pronta intervención de la gigantesca obra que abarca la pavimentación integral y arreglo final de la ruta. Sí, lo que quiero esclarecer es que la Universidad nunca ha estado en contra, al menos esta gestión, nunca hemos dicho no, sino lo que hemos dicho es que hay que hacer concordantemente con el señor alcalde la protección del muro, la acción que ya se está evaluando, y luego en un segundo aspecto seguramente vamos a llegar a acuerdos que van a llegar al beneficio de nuestra colectividad. Durante la mesa técnica sostenida en sala de alcaldía, el rector de la UNSAC, doctor Eleazar Crucinta, ratificó el compromiso y la predisposición de parte de la Casa de Estudios Superiores en viabilizar y agilizar el acto de ceder el terreno para la ejecución de los dos últimos componentes en la avenida Collazullo. ¿Ustedes como institución se van a reunir para ver la forma más adecuada de poder acceder a este terreno? Sí, ya tenemos la condición técnica, muy prontamente esta semana vamos a tener una reunión y traeremos la propuesta al señor alcalde. Cabe señalar que la ejecución física de esta obra dio inicio en el mes de septiembre del 2023, presentando a la fecha un gran avance de los dos primeros componentes que abarca la electrificación y saneamiento con un presupuesto de más de 34 millones de soles. A puertas de culminar los componentes ya mencionados, se procederá a la ejecución del tercer y cuarto componente con la pavimentación integral de la vía. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungliacta.